¡Y sus amigos! Muchas gracias, muchas gracias, bueno, porque Puerto Rico quiere reír y pasarla bien durante estas dos horas, vamos a disfrutar muchísimo aquí, vamos a estar tranquilitos todos en familia, juntitos, pasándola bien chévere, olvidando de todos los problemas y vamos a reír a pasarla bien hoy aquí con Raymond y sus amigos, así que quédense cómodos los que nos ven a través de telemundopr.com, también llegó el momento de pasarla bien y ustedes aquí en el estudio también y tú sabes que ayer yo estaba en el carro y decía, mano, ¿qué problema hay? A mí no me gusta echar gasolina, te siempre ando con el carro en ti, ¿qué problema? ¿Por qué será que uno espera hasta el final, final? Por no bajarse, por más que te dicen, cuando te falta un cuarto, échale y tú ves ese cuarto, y tú ves ese cuarto, entonces tú ves tu casa y tú dices, ay, yo lo echo mañana. Entonces cuando llega el otro día, estás arrollado, coges un tapón, nos echaste gasolina, chévere, ok, ya resolviste. Otra de las cosas que me molesta es echarle agua a los wipers. Yo llevaba como dos meses sin agua en los wipers, rezando que llueva por favor para que se limpien. Si tan fácil que es abrir el bonete y coger una botellita, dos, y ya le echas, pues no, el vago, móntate y arranca. Tengo un amigo que, este es peor, todas las botellitas de agua que le sobraban, guiando, bajaba el cristal y se la echaba por acá. Cuando el carro es nuevo, uno le deja los plásticos, a ver María, no se los quiere quitar, no deja que nadie coma dentro del carro, no coman aquí. Al mes tienes papitas podrías en el carro, tienes nuggets, los plásticos están tocortados. Tengo una amiga que no voy a mencionar que puso el malvete al revés y fue a uno de estos sitios de cristales y viró el cristal. Saludos a Dagmar. Dagmar, había que quitar el malvete o pedir otro porque se rompen. Pero nada, bueno, cosas que pasan. También cuando uno tiene su carrito que está bien chulo dando vueltas por ahí, de momento estás con tu pareja y ves una cucaracha en el cristal. No grandes, estas que son así chiquitas. Y ella te dice, porque esto ha pasado, por favor dime que la cucaracha está afuera. Dime que está afuera. Y que tú haces, prende los wipers. Y dice, ¡ah, está adentro! Yo conozco gente que se ha tirado del carro porque hay una cucaracha dentro del carro que se han tirado del carro. No me puedo ir al hashtag. Sin contarles esto que le pasó a una persona que me llamó. Mira, y Raymond, yo he pasado a un... Mira, yo fui a buscar a mi esposa y fui a llevarla a otro lado y me dijo, tírame en el trabajo porque ya entro otra vez después del almuerzo. La deja en el trabajo. Pero de camino al trabajo, en una luz frena y sale un zapato de mujer debajo del asiento. Hace... Y el tipo... Y la mujer mirando para adelante y hablando con el celular y revoló. Y el cómo rayo, en 200 metros que me queda a distancia, yo saco ese zapato que está ahí porque está debajo de ella. Y él seguía en el carro y mirando así, mirando. Dios mío, otra luz. Y ella pendiente, en un descuido, el tipo ha cogido el zapato y lo tiró por la ventana. Y yo, ah, qué alivio, mano. Deja a la esposa en el trabajo, la mujer se baja y le dice, ¿tú no has visto mi otro zapato por aquí? ¡Nos vemos con el hashtag! Ay, 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 oye, la... Ay, me voy a choque ahí con el zapato. Las cosas que pasan. Mira, yo antes, cuando empezó el programa, siempre tiraba una frase muy interesante, muy importante. Yo creo que, de momento, yo dije, pues, no sé si estarán quemadas o no, pero yo creo que es el momento de repetirlas nuevamente, que es afuera la tristeza, afuera la soledad. Y el momento de decir eso es ahora, yo creo que sí. Así que, ¡para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! Ahora sí podemos arrancar con el hashtag. A los carros le ponen nombre. Sí. Sí, hay gente que tiene los carritos viejos. Cuando tú tenías tu primer carrito, tú le ponías nombre. Hay gente que le pone nombre a los carros. ¿Tú no le tenías a tu carro? No, el mío, el nombre mío era los pica piedra. Ah, ¿por qué? Ah, porque yo le tenía a Jota delante y Jota atrás. No tenía motor ni transmisión. Andábamos siempre cuatro en el carro. ¿Sin transmisión y sin motor? Sí, porque nos tirábamos en una cuesta. ¿En el carro? Sí, no tenía freno. Los frenos eran los pies. En serio, estoy hablando en serio. Era un carro chiquito, era un carro chiquito y nosotros parábamos con los... ¿Con los pies? Con los pies. Bueno, es una cuesta espinada. Es una cuestita, tú sabes. Que había de donde yo vivía. Sí. Está bien. Es difícil de creer, pero es verdad. Está bien. Bueno, pues vamos a hablar de eso en el hashtag, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es el hashtag? No, solamente tiene que entrar a Jermón y su amigo. Muy sencillo. En el hashtag, mi carro se llama. De verdad, la pegó bien. Déjame ver. Mi carro se... De una. No tan solo la pegó con seguridad. Y de la primera. No, es que yo hablo así a veces también. A veces. Cuando uno me pone nervioso, yo hablo bien. Ah, pues no estás nervioso ahora. No, no estás nervioso ahora. Muy bien, muy bien. Te felicito, Yee-Ye. Ya te estás acostumbrando. Muy bien. Acá los nombres, así que ya sabes los nombres de los carros. Sí. El Bumbi Jeep. Tiene, mira, aquí tiene este... Raymond D. tiene el Bumbi Jeep. Así que ya lo saben, los nombres que usted le pone a su carrito. Amigo mío tenía uno que decía, Kip. ¿Kip? Sí. Kip, el que daba la serie esa de Kip. El cajo ese. Pero, ¿cómo es que se llama la serie? A mí se me ha olvidado la serie, el nombre este. Knight Rider. Knight Rider. Knight Rider. ¿Cómo? Knight Rider. Vamos a jugar. Comedia, a ver. Adelante aquí. Sí. Que rico se siente ver tanta gente feliz y contenta en este estudio, listos para ver un caso impresionante y pasarla súper bien en estas próximas horas aquí en Telemundo. Empezamos con este mensaje que dice así, cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo, y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto. Mensaje de un tal Corillo. Mensaje de un tal Corillo activado, J Balvin, J Balvin, Zion y Lennox. Habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Yo amo a mi esposa de verdad, pero las salidas familiares de ella como que le faltó un poquito de chispa. ¿Verdad, Corillo? Mi familia es igual de sangundera que cualquier otra. Yo no veo que seamos aburridos. Gato encerrado. Tanto party, me llama mucho la atención. Vamos a comenzar, dígame su nombre y el motivo de su demanda. Buenas, doctora. Mire, mi nombre es Peter Han Geo. Yo soy de la familia Geo de Villalba. ¿Verdad, Corillo? ¡Bien! Ok, wow, es rompediscoteca. Aquí soy yo, para que lo sepan. 250 dólares de multa de parte de Gato encerrada para usted. Apenas estamos comenzando, no me ha explicado de qué tiene que ver el caso y ya están celebrando. ¿Cuál es el motivo de todo esto, por favor? Mire, yo le voy a decir, yo amo a mi esposa, de verdad. Yo la amo. Ella es chévere, ella es dulce, ella es chulita, ella es buena gente, pero usted sabe, ¿verdad? Las reuniones familiares de ella son como que bien aburridas, ¿verdad que sí, Corillo? Amor, tú y yo tenemos un pacto. Tú y yo quedamos en que la fiesta de Acción de Gracias y de Reyes se celebra con tu familia y la de Nochebuena y despida de Año con la mía. Eso es muy cierto. Sí, yo lo sé, yo lo sé, mi amor, yo lo sé. No hay malinterprete, tú sabes. Pero lo que pasa es que, mira, pues mi mai, pues rellena bien el pavo y tú a mí me das siempre una noche buena y todo eso y todo lo que tú quieras. Pero, pues, a mí me gustaría pasar las navidades con mi familia. Tú sabes, porque el Corillo siempre se enciende. A mí me parece que te estás adelantando mucho porque todavía falta mucho para que te rellenen el pavo y que tener una noche buena, ¿verdad? ¿Tu familia son esos, estos gatitos que están aquí, estos pelagatos que están...? No, espérate, 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 doctora, doctora, no me falte el respeto así. Este es mi Corillo, chévere, mira, por allí está... Míjate, por allí está, mira, por allí está Kevin, está Luisito, está Giovanni, está Giuseppe, Luisita, las muchachas. ¡Como el Corillo y yo! ¡Muahora, ahora, 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 aquí para allá! ¡Una hora para acá! ¡Una hora para acá! ¡Una hora para acá! ¡Una hora para acá! ¡Muahora para acá! ¡En el Corillo! Me encanta la alegría que hay con tu familia. ¿Cuántos hay más o menos de tu familia acá, contando acá, más o menos? Somos como 95. Un millón, vamos. No tanto. Como 95. 250 dólares de multa para cada uno de ustedes. ¿Pero qué pasa? Se le va a dar, tan pronto salgan del estudio, se le va a entregar la boleta. Ahora, díganle usted su nombre y cómo se defiende. Buenas noches, doctora. Mi nombre es... Ay, qué sananá tú eres, mi hija. Vamos a ver. Aníbal, sí. Perdona, perdón. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Tada, Rebeca Tada. ¿Rebeca? Rebeca Tada. Rebeca Tada. Sí, de los Tada, de Moca. Y nosotros estamos... Están mis primas por ahí. ¿Aquí hay una Tada? Sí. Bueno, no es Tada, pero es de Moca. Es de Moca. Es mi prima Tada, de Moca. Y resulta, pues, que nosotros llevamos 10 felices años de casados, bien contentos. Somos así, bien alegres, ¿verdad? Y... ¡Guau! ¡Qué party! Y nosotros tenemos un acuerdo. ¡Qué chulo! Doctora, nosotros tenemos... ¡Un party de mariposas! Sí, nosotros tenemos un acuerdo y quedamos, mi amor, que el pavo y reyes se celebra allá con tu familia y la víspera de Santa Claus y de año viejo con la mía. ¡Eso es muy cierto! Y así de alegre somos siempre. No somos aburridos, ¿verdad? Mira, este... Bestia, este... No es el día del pavo. Es el día de acción de gracia. No es el día de Santa Claus. Es la noche buena. Por favor, aprende. Bueno, pero a mí me parece que usted me entendió, ¿verdad? ¡Eso es muy cierto! ¿200? ¿Cuántos hay de tu gente? Nosotros somos 100. Lo que pasa es que somos más calladitos. Ok. Le quito la multa a tu familia y se la paso a usted acá. Aquí yo no estoy entendiendo bien lo que está pasando entre las familias. Si quieres, podemos hacer una prueba, a ver, entre una fiesta de uno y otra fiesta de otro, cómo es que organizan las fiestas para ver si podemos seguir manteniendo esta familia unida. Muy bien. ¿Ustedes creen? Empezamos con la familia atada. Muy cierto. Ok. Haríamos una fiesta. ¿Cómo es la fiesta de ustedes, mamá? Esta es mi fiesta. Ahora están de fiesta. Estamos aquí pasándola brutal, ¿verdad? Y esta es la fiesta que tenemos aquí. Esta es nuestra música. Estos son nuestros piscolabis. Esta es la alegría que nosotros siempre tenemos. Estamos aquí bien chévere, doctora. ¿Quieres venir a nuestra fiesta? David, David, vamos a ver. Muchas gracias, David, cómo es tu fiesta. ¿Está buena? Bien buena que está. Tremenda fiesta. Vamos entonces con la familia Gueux. Ok. Me da pena porque cada vez que le doy a esto. Cada vez que le doy a aquí, se creen que estoy tirando gases lacrimógenos. Todo el mundo tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Tranquilo. Eso es artesanal, doctora. Esto, esto, ¿quién lo hace? Eso lo hace la familia Gueux de Villalba. Oh, my God, no. Oh, I like it. You like it. Muy bien. Entonces, pues. Doctora, yo vine aquí para que me ayudaran. Déselo, doctora. ¡Saludio! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Chau, chau, 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 chau. Pero yo pensé que usted... ¡Chau, chau, 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 chau. ¡Cállate! Dios mío. Mi decisión del caso. It's good, it's good. Mi decisión del caso Ninguno de los dos tiene la razón Más bien lo que tienen que hacer es unirse Para que siga este parizón El que no brinque le doy una multa El que no brinque le doy una multa El que no brinque le doy una multa He dicho Ya por ser nada Esa es